Edmundo Arroset será el próximo gran protagonista de 10 minutos, y es que trae una exclusiva que no le ha hecho ninguna gracia a las Campos, el que fuese novio de María Teresa Campos ha decidido subirse al carro en medio del drama Familia para aportar más información. Así, Arroset habría destapado que María Teresa llegó a echar su nieto José María Almoguera de casa. Una situación que se produjo hace años y que llevaba a José María a guardarle cierto rencor a su madre, Carmen Borrego, que habría sido la verdadera responsable, Edmundo Arroset cuenta que él pudo presenciar ese episodio que hasta ahora nadie conocía. Vista la repercusión, le preguntamos a Edmundo, ya que él ha convivido durante mucho tiempo con José María, ha explicado Vicente Sánchez, director de 10 minutos. Según cuenta Arroset, esto ocurre en 2015, cuando el hijo de Carmen Borrego se mudó a casa de su abuela y se trajo a una novia que no les hacía mucha gracia. A partir de ahí, Carmen intervino muchas veces y le calentaba la cabeza a María Teresa Campos hasta que consiguió que les echéis de la casa, cuenta Sánchez. Del mismo modo, todo indica que José María culpaba en un principio a su abuela, aunque luego se dio cuenta de que la responsable era su madre. Unas declaraciones que habrían caído como un auténtico jarro de agua fría dentro del clan de las Campos. Es más, Carmen Borrego ha entrado en directo para amenazar con una demanda. Todo el que difame a mi madre, será demandado, ha advertido. No se puede destrozar a una familia, y mucho menos a alguien que no está y no se puede defender, añadía en referencia a su madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.